¡Suscríbete! 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 Kilómetro once sesenta La retera nacional ¡Suscríbete! 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 En su carro por ligero Y en su alma Lleva la yhancia De estar en nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Uno más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Ay, a lo malherido Era de nuevo Laredo Por la letra inconocido Era amigo del amigo Y otra vez fue conflicto Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Terminaron sus azores Él murió en el hospital Antes las autoridades Ya no pudo declarar Aires va a la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Bueno, cerramos con los corridones Bueno, empezamos con este tema compadre, complaciendo Y vamos a seguir adelante con más de la música Vamos a seguir avanzando Cabrón y Vago para Marcos Ándale, échale por ese tema Nomás le encargamos Que no vaya a calar la pistola Por favor Dale, vamos a avanzar con los corridos Y continuamos compadre Que no vaya a calar la pistola He revisado el pasado De lo que me he guardado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino No he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida Hay devoluciones Ahí te va Marcos Pero que tanto es tantito Una Toluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Me he agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Y vale el corazón Y no las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me raco Eso no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me llenen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Y yo nunca me raco Y yo nunca me raco ¡Vadre! Para Marquito Pues le echamos el tema Cabrón y vago Cubias ¡Vadre! Vamos a continuar Con la cumbia Siga bailando Por el tema De la cadenita ¡Vadre! Para la cumpleañera Para Doña Petra López Vamos a empezar ese tema, y avanzamos con la música y se llama, se me perdió la cadenita Complacemos Ande El sobrino Luis Amaral, por ahí vamos a invitar ese tema Andele, con mucho gusto, Complacemos dice Y vente Fernie, vente Vente, voy por ti Caramel Téngame la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Caramel, que tú me regalaste Caramel, que tú me regalaste Caramel Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo adentro, Caramel Muy dentro de mi pecho, Caramel A ti y al Nazareno, Caramel A ti y al Nazareno Cumbia, cumbia Venalo, venalo, con sabor Y esto se reenca Caramel Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco, Caramel Y el beso de tus cabellos, Caramel Y el beso de tus cabellos, Caramel Y el beso de tus cabellos Y Caramel Mi morelita consentida Eres parte de mi vida, Caramel Tú y al Nazareno, Caramel Tú y al Nazareno, Caramel Tú y al Nazareno Y bailando, bailando con sabor Esa noche Ahí con la mano arriba 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 Y arriba se miente, arriba se miente Eso 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 Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Es como lo baila nadie Es como lo baila nadie Ponle la muestra Fernando Y por favor Eso 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 Solo Solo Sos cúdulos que trae arena Sos cúdulos que trae arena Sos cúdulos que trae arena Que trae arena Que trae arena Para abajo 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 Y ese Fermi Anda de saltarse Fermi Ahora Como que trae zafado a la cintura De Fermi Te vamos a mandar con un sobador Y la guille, y la guille, y la guille Lo mueve pa'liva, pa'bajo, pa'l lado, pa'l otro La cintura, la cadera, la cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera Y ta, que ta, que ta, que ta, que ta Cortito, cortito Se le zafó la cadera a Fernia, hombre Mañana se le acomoda Concepción Gil Continuamos compadre, seguimos adelante con la música de cumbia Y lo bailamos Y donde está Peta El que quiera azar, a ti ya no hay que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar, a ti ya no hay que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar, a ti ya no hay que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar, a ti ya no hay que se meta a la cumbia a bailar El que quiera azar, a ti ya no hay que se meta a la cumbia a bailar Te meto a la pierna y la vuelva a sacar Te saque a la pierna y la vuelva a meter Vete, mete y saca, saca y vete Vete, vete y saca, saca y vete Gumbia, 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 gumbia Come a... Y mañana va a andar, ya la quiero ver mañana Eso, eso Y haciendo la rueda y girándola y girándola Eso, eso, vamos a encontrar con la fiesta esa noche Rico Seguire bailando El que quiera sana, tía, no es que se meta a la cumbia a bailar El que quiera sana, tía, no es que se meta a la cumbia a bailar El que quiera sana, tía, no es que se meta a la cumbia a bailar El que quiera sana, tía, no es que se meta a la cumbia a bailar Pero vete, vete, vete y saca, saca, saca y vete 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 Que vete a la pierna y la vuelva a sacar Que vete a la pierna y la vuelva a meter Que vete a la pierna y la vuelva a sacar Que vete a la pierna y la vuelva a meter Vete, vete, vete y saca, saca, saca y vete Vete, vete y saca, saca, saca y vete Compea, 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 compea Que nos fuimos, nos fuimos, me encantó Sabroso, sabroso Hey, hey, hey Música de Ambiente Todavía de la cintura Si aguantas otra Otra cumbia Ándale pues Claro que si Vamos a continuar con la música Y avanzamos Y con la botella en la cabeza Continuamos Y con la botella en la cabeza Y va llegando la morena Y a la pista va a bailar Va llegando la morena Y a la pista va a bailar Taca en la rueda pa' bailar Taca en la rueda pa' gozar Taca en la rueda pa' bailar Taca en la rueda pa' gozar Ahora la gente le grita negra Eres buena pa' bailar Ahora la gente le grita negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza Y a la le gusta bailar Con la botella en la cabeza Y a la le gusta bailar Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve el cifra Una botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve el cifra Una botella en la cabeza y la botella no se le cae A ver quién aguanta más con la botella en la cabeza Y va llegando a la morena y a la pisa a bailar Va llegando a la morena y a la pisa a bailar Yo con la rueda me goza Yo con la rueda me goza Yo con la rueda me goza La botella en la cabeza a ella le gusta bailar Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve el cifra Una botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve el cifra Una botella en la cabeza y la botella no se le cae Ilias La botella en la cabeza, ella le goza a bailar Pero mire cómo la mueve, cómo la mueve sin para La botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero mire cómo la mueve, cómo la mueve sin para La botella en la cabeza, la botella no se le cae Quiero cuidar bailando, con sabor La botella en la cabeza, la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero mire cómo la mueve sin para La botella en la cabeza, la botella en la cabeza, la botella no se le cae Quiero comprender que la mueve, cómo la mueve y cómo la mueve sin para Estamos subiendo la música para todos ustedes, premios. Este tema con la botella en la cabeza por ir complaciendo. Vamos a continuar, tenemos más temita, compadre, para los que sigan bailando. Vamos a seguir adelante, compadre, por ir a tanto complacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Baila como Juana la cubana Vamos a seguir avanzando para que sigan bailando esta bonita noche Estamos por aquí de fiesta, seguimos felicitando a la señora Petra López Que es la cumpleañera, hoy la seguimos felicitando, la siga pasando bonito Así que vamos a continuar por ahí con las conviescitas El gusano El tacuache del gusano, vamos a soltar el zoológico ahora Nomás lo mordió, nomás lo mordió, nomás lo mordió, Dilan Todavía sigue vivo Vamos a avanzar con la música y continuamos ¡No tienes bailando! ¡Rico, rico! ¡Uy! ¡A la piquitiva! ¡A la piquitiva! ¡A la piquitiva! ¡A la piquitiva! A la piquitita A la piquitita A la piquitita Que bailaron bailando ese abrazo Y esto se ríe mi copa Un perro guardión de guache 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 Un perro guardión A la piquitita A la piquitita Bárbaro, bárbaro Con cuidado, con cuidado No se toalla a tapar la cintura Música 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 Seguimos adelante, continuamos con la música de miente Continuamos con las comisitas, venga que las sigan bailando Que las sigan pasando bonito esta noche Música Música Y vamos a seguir adelante con la música, continuamos Eso Música 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 ¿Verdad si es esta noche? ¡Botinamos! 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 Nosotras y 10 Tienes cierres con peroles Dicen que son los mejores Tienes un taco cubano Tu patinma, tu marrano Y además... Somos de Charol Caqa, ca' que chido es 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 Saco rojo, crecio, pelo y amarillo El pantalón, camisa verde de cuadritos y cebilla de cabos El más bonito que tiene rancheros, tineros de paquete, caminos, ternos, cernos, 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 cernos Saco rojo, son de suela, tan dolor, en el cierre con perol, dicen que son los mejores, en el surto portuano, compartimos los marranos y además, son el charol Ya está, que chido es, ya está, que chido es, ya está, que chido es Andale, pues estamos subiendo la música con todos ustedes Ahí le vamos a tener el ranchero chido, perdiendo las temitas que tenemos por aquí en el repertorio Vamos a seguir avanzando, continuamos Y vamos a avanzar con el pelotero, abuela, pero hoy vamos a continuar con los temas de baile Espero que sigan bailando, se la sigan pasando lo mejor esta noche Estamos por aquí de Matela Largo, seguimos felicitando Señora Petra López, que es la compañera de ese día Y vamos a seguir adelante, compadre, con la música de baile Continuamos, se llama el pelotero, abuela y márquenle Y vamos a seguir adelante, seguimos adelante Vamos ¡Vamos! 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 Ay Romero, 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 el de la rumba soy yo Como baila mi romita, el de la rumba soy yo Que bien baila mi romita, el de la rumba soy yo Que sea la bola Batiripa, patiripa, y bolita por la primera Batiripa, patiripa, y bolita por la segunda Batiripa, patiripa, jugada en los quintartones Batiripa, patiripa, y me viene a pegar De lo que se pone la bola Batiripa, patiripa Que se pone la bola Que se vuelva a parar Que se pone tres veces Uno, dos, uno, dos, tres Abanico, 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 abaniquito, riado Toma sobra mi abanico, abaniquito, riado Échame ahí abaniquito, abaniquito, riado Toma sobra mi abanico, 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 riado Toma sobra mi abanico, 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 riado Toma sobra mi abanico, abanico, riado Toma sobra mi abanico, abanico, riado Yo quiero ser tu bailador Rebuera abuelita machanguera De verte bailar que realidad Me robaste el corazón Rebuera abuelita machanguera Se esta si esta mi pareja Yo quiero ser tu bailador Rebuera abuelita machanguera De verte bailar que realidad Me robaste el corazón Yo quiero bailar con la güeyita machanguera La que va llegando y todo invito es piropea Con su mini balda no hay ganas que se resistan Con su movimiento ella es la reina de la pista Buena, buena, güeyita machanguera Se está sentado mi pareja yo quiero ser tu bailador Buena, buena, güeyita machanguera De verte bailar quebradita tú me robaste el corazón Buena, buena, güeyita machanguera Se está sentado mi pareja yo quiero ser tu bailador Buena, buena, güeyita machanguera De verte bailar quebradita tú me robaste el corazón Buena, buena, güeyita machanguera Se está sentado mi pareja yo quiero ser tu bailador Buena, buena, güeyita machanguera De verte bailar quebradita tú me robaste el corazón Buena, buena, güeyita machanguera Se está sentado mi pareja yo quiero ser tu bailador Buena, buena, güeyita machanguera De verte bailar quebradita tú me robaste el corazón Buena, güeyita machanguera De verte bailar quebradita tú me robaste el corazón La verdad es que estás en vivo Buena, no sé si estás en vivo Buena, hollow, basedreens Están viendo la música en el ambiente, perdón ustedes.